Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a Mutant Gear 0 Bueno, pero ya estamos aquí en el arca y vamos a irnos de expedición Vamos a ver qué nos cuenta el aburo cebolleta Bueno, pues vamos a buscarlo ahí, venga Vamos a hacer un reconocimiento de la zona para que no haya sorpresas Vamos a hacer un reconocimiento de la zona para que no haya sorpresas Vamos a hacer un reconocimiento de la zona para que no haya sorpresas Vamos a ver el cofre Tras estudiar los misteriosos discos encontrados en las urnas de las antiguas Los cronistas han concluido que este tipo de armadura era utilizada por los guerreros del hacha Parece que sus armas eléctricas eran consideradas pesadas Ya que los guerreros se las colgaban al hombro mediante gruesas correas Por desgracia las hechas se han perdido Pero el espíritu de estos metaleros de larga manera perdura Vale Vale Vale, nivel 30 Vale, nivel 30 Vale, nivel 30 Vale, nivel 30 Y escuché vagamente las palabras almacén de los antiguos Salir de los labios del desconocido Al parecer hay algo interesante al sur Algo que merecerá la pena visitar cuando se nos haya acabado la borrachera Y podamos mover nuestros culos Cubiertos de podredumbre hasta allí ¡Gracias! 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 Coño. 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 Está muy lejos, tío. Coño. 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 Vale. Bueno, pero ponemos disco sin importancia. Perra material que es de la zona, vale. Y el perro de la zona, perfecto. Vale. Bueno, aquí. Así me ataca este. Le deja tranquilo a los otros. Este tiene mucha vida. Vale. Este me lo cargo. Muy bien. Pato. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Este de aquí. 100, 100, 100. 75 y 75. Este. Así nos cargamos a esta. ¡Ey! ¡Yos. ¡Yos! a ver si tenemos un critico no pero ahora si, ahora si cae ahora si bueno, si no falla hostia menudo disparo, casi me pega el rebote me cago en la leche me da un vestido que me ha pegado que cabrón, que falla en ese tiro que cagadita, my friend hostia, y tanto vaya cagada hay que fallar, puto pato y ahora si le vas a dar oh, sorry about that oh, no me van a crujir voy a comer un poquito por no decir mucho mala suerte se llega a fallar ese puto tiro Chiroto que esta ahí retorciéndose como si no se va a adelantar el puto golfe ahora si pues tienes que quedarte de 3 la que me he leo por fallar ese tiro adiós no se va a pasar 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 veas que no me hace daño absorbemos el dolor no hay dolor que fue ya no se va a pasar no se que yo no se que yo que lleva esta armadura pero es brutal jaja 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 ahora levanta los vagos jaja 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 vamos a usar esta jaja 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 voy a intento meterle al al que viene solo todo casco de seguridad inmune al daño eléctrico inmune al control mental solo los individuos más sabios y ilustres pueden llevar este tocado estos librepensadores deben gozar de una gran estima de sus tribus La variedad de componentes electrónicos de este artefacto protege a su portador de los ataques eléctricos y psíquicos Vamos a ver otro mapa que hay, a ver si hay enemigos más sencillotes, de menos nivel Va a ir subiendo un poco el nivel Luego volvemos a la serpiente de hierro Cuando vamos un poco más de año Vamos a esperar Esto es un viaje único, tierras de la chatarra, pues allá vamos ¿Qué nivel son esos? El 25 Hay otro Otro Jefe de muerto Casi nada Vale, si le podemos meter ahí, vamos a estos del fondo a ver cuanto avanzan Así que podemos ir eliminándolos poco a poco Sin que va quieto para un médico Yo creo que la mejor forma va a ser meterle primero al de aquí Ya hay otro Uno, dos, tres Cuatro Bueno, dos, tres Meiko. este también, igual nos lo podemos cargar ahí tranquilamente me digo que va a estar más jodido todos van out move out no sé si cae la pena es este cabrón que no hay silenciador de algo que no hay silenciador tío y si al fallas tío me jodas macho puede ser tío ostias desde donde me ha dado si fallas así macho apaga y vámonos tío el corazón nivel 30 hasta 25 como el otro se me estoy ardiendo tío se me estoy ardiendo tío no 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 Barbaronga, pues te queda un rato, pues creo Pero vamos, yo estoy jugando en normal y me está costando la hostia Así que Juego de macho Fallen más con la escopeta de feria, tío Hostia, es que me tienes de casada Espero cargármelo y que no lo levante, sino malo Bueno, por lo menos uno que ya no levanta Uno que ya no levanta Vale, estamos en Overwatch Vamos, perfecto Vale, es fallado Muy bien No nos podemos mover porque nos revientan Te vamos a cargar Vale 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 La pena que no te lo cargues Vale, se lo matamos y a estos a ver Hostia macho Esto lo del acorazado es brutal, tío No me jodas Es muy bestia lo del acorazado, tío O sea, no sé de dónde ha venido, tío O sea, no sé de dónde ha venido, tío O sea, no sé de dónde ha venido, tío Ah, esta va a morir Fuera de alcance Vale Me van a reventar Me van a reventar El cepillo 15% y que falle, tío no me jodas no he hecho está claro que necesitamos armaduras que lleve este tío porque son las únicas que aguantan a mi el tirón pero no le quito esto ni 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 que cabrón no sé que estaba en overwatch y fallas también no me jodas tío me quedo en otro lado no me jodas no me jodas ¡Suscríbete! Un golpe crítico, no lo puedo creer. ¡Coy, ya he fallado! ¡Gracias! Vale, me tenemos, no a un crítico Sin munición Pues hay que recargar, sí o sí, o sea, no queda otra Nos quedamos vendidos, pero este cae, a todo apóculo Bueno, se queda uno No daba, bueno, igual Ojo de macho No tenemos la facultad de comer, tío parece que hay que recargar pues me voy a curar me voy a curar me voy a curar me voy a curar es que si, no lo voy a quitar ni el tiempo o gromanas, aquí sufriendo eso que está en modo fácil le quito, le quito es un puto animal, ese macho el acorazado lo único que le puede reventar es al cerdo este no lo revienta los demás los deja temblando no si dios si dios a veces tiene una puntería pero bueno es increíble a veces que fallas unas cosas que dices como me he podido fallar what? pero bueno, está guapo este día voy a hacer un crítico es que no se levanta de la hostia que le mete pero bueno, yo creo que ya está si, ya está ya ya te queda en nada, colega tengo que recargar como me falles, tío toma un crítico vamos ostia, no da un duro por este combate jajaja y eso que está en modo normal oh o sea, tengo que elegir entre una de las dos vale, vale no se puede llevar las dos vale no tenía claro 6 y esto que hace es invencilo de un turno es grave también vaya ostia son un turno, tío estás leve dispara estás leve también estás leve ha sido suerte mucha suerte mucha suerte esta es grave y esta es grave vale estreme los rampas vamos a ponernos un poco más y el pato lucas esta es pasiva, eh a ver si no puedo usarla ala, pues vamos a recoger todo no da un duro por esto parrilla 50 daño que tengo que decirle a 50 le haría de quemar el objetivo a ver le voy a hacer toda la casa, a ver la trinche no voy atrás, no sé si es la mejor zona es que mi intención era que haber acabado el primero que si no llega a fallar el tiro lo matamos sin que dé la alarma y esto herramienta fundidora el sonido de cualquier mecánico esta herramienta puede derretir objetos de metal para unirlos si la miras muy de cerca también puede cegarte temporalmente me dejo esta y ahí también hay más a ver qué arma me he dejado antes del combate tirachiras vaya, daño 7 no está mal pues una bala y alcance 20 esta arma de fuego de los antiguos está muy deteriorada pero se suele impactar a los objetos a una buena distancia es probable que originalmente se usase para cazar bueno y aquí y aquí arriba no parece que haya nada la verdad que hace nombre ya la verdad que hace nombre no 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 ya no un buen like, un buen comentario, alguna suscripción seguiremos dándolas de Mutant Gear Zero Sed buenos Nos vemos